Ryan García explotó contra el Pitbull Cruz después de su derrota contra el Rayo Valenzuela. Así es, dijo lo siguiente, no hiciste una mierda. Y es que a través de sus redes sociales, el estadounidense criticó al mexicano luego de caer contra el Rayo Valenzuela. Y es que no se la perdonó. Ryan García cargó en contra de Isaac Pitbull Cruz luego de su derrota frente al Rayo Valenzuela, tras una decisión dividida que los jueces marcaron en tarjetas de 116-112, 113-115 y 116-112. Fue a través de sus redes sociales que el pugil estadounidense explotó ante el oriundo de la Ciudad de México y le pide que deje de hablar después de perder el título superligero de la AMB. Pitbull, no hiciste una mierda, deja de hablar como lo hiciste. Solo tienes una gran cabeza de trasero que lanza ganchos y ganchos. Que te jodan, marioneta, escribió Ryan García en su cuenta de X, mientras los internautas comenzaban a interactuar rápidamente. Hay que recordar que el Pitbull Cruz quedó con sed de revancha, señalando a los jueces. Pitbull Cruz pidió inmediatamente la revancha ante Rayo Valenzuela y asegurando que el público fue el mejor juez, por lo que desea una segunda pelea. Yo nunca me confié, yo vine a hacer mi trabajo, vine a dar una buena pelea y la gente es el mejor juez. Yo no sé qué vio el juez, pero nosotros vinimos a dar una gran pelea. Estoy listo para la revancha directa. Se la pedimos oficialmente a esta gente, Turkel Alchik, Alhaimon y a PBC, Máscron Boxing. Toda la gente, Rayo, dame la revancha por favor, Gilberto Mendoza. Ya que la ordenen nuevamente, dijo el Pitbull Cruz. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.